Último momento Acaba de ocurrir y ya lo estamos informando Es una noticia urgente Sí, bueno, en esta oportunidad queríamos hacer uso del medio de comunicación para llevar tranquilidad a toda la población de Montecaseros e informarles que en el día de la fecha hemos recibido distintos tipos de denuncias, varias denuncias en el cual las personas reciben llamados telefónicos en donde una persona de sexo masculino se hace pasar por un comisario de distintas ciudades según la ocasión en el cual le manifiestan que un familiar de la persona a la que le llaman a la destinataria habría sufrido un accidente de tránsito bueno, cuando esta persona que recepciona el llamado telefónico no tiene al familiar cerca y entra a desesperarse por la noticia obvia de un estado de desesperación y nerviosismo preocupación porque el familiar podría sufrir ese accidente de tránsito estas personas corroboran de que efectivamente esa persona no se encuentra en la casa entonces a partir de ahí le empiezan a trabajar en el estado psicológico del nerviosismo y todo eso y viendo que esta persona ya está muy preocupada le cambian la versión en el cual le dicen de que no de que no es un accidente de tránsito sino que esa persona se encuentra secuestrada al ponerle más en estado de nerviosismo y desesperación de esta persona obvia, que si uno recibe una noticia de esa le empiezan a trabajar por ese lado y entonces ahí le hacen escuchar generalmente la voz de una persona depende del sexo de esta persona familiar que se hallaría secuestrada le hacen escuchar la voz en el cual esta persona le dice solicitan auxilio o lo que sea por un instante nomás a vos y uno estando en ese estado de nerviosismo quizás no logra interpretar no se puede acordar el tono de voz del familiar exactamente entonces al no poder determinar si es o no la voz obviamente lo primero que dice es que sí entonces lo llevan por ese lado le dicen que es un secuestro y generalmente lo que le solicitan es tarjetas telefónicas es los casos en los que más suelen ocurrir no son los más comunes entonces le piden tarjetas telefónicas le exigen distintos tipos de montos de tarjetas telefónicas que no informen a la policía obviamente es lo que le dicen y así le van trabajando por ese lado ¿le hacen llevadero para que puedan comprarle la tarjeta también? sí, sí, efectivamente ¿ha pasado algún caso ya que han comprado las tarjetas telefónicas y le han pasado alguno que le han llamado aquí en nuestra ciudad? sí, efectivamente el año pasado justamente en el 2012 hemos tenido un caso en el cual ha ocurrido ya esto que le llaman una familia de un transportista era que justamente no se encontraba en la ciudad de Montecaseros y logran de que esta persona le pase las tarjetas telefónicas en dos ocasiones hasta que después gracias a que no podía conseguir más tarjetas y entonces el el quiosquero no, el dueño del negocio le dice a qué se debía que compraba tanta tarjeta le llamaba poderosamente la atención entonces ahí le explica a la señora que quizás ella en el estado de nerviosismo no se da cuenta o no puede ver claramente la situación entonces el quiosquero más atento llama al familiar le pide el número de teléfono familiar y se corrobora que efectivamente estaba bien claro que nada pasa o sea esto es lo que siempre manejan evidentemente manejan o sea están conociendo a la familia a la que llaman no es que llaman a veces al azar llaman conociendo que por ahí capaz que el familiar no esté generalmente estos casos son dados en personas que se hayan privado de la libertad generalmente son de distintos tipos de cárceles son los que llaman lo más común otros casos que se han registrado en esta ocasión no pero que también para alertar a la población en los casos en los que llaman por promociones de vehículos hay una señora que ha puesto muchas tarjetas telefónicas y después de un momento al otro se cortó la comunicación con el que tenía la promoción supuestamente del vehículo y ella se había puesto como 500 pesos en tarjetas telefónicas que eso pasó que yo se corroboré en la ciudad de Juan Pujol sí esos casos son generalmente comunes en el cual uno le llama le dice que ha ganado supongámosle un auto un 206 por dar un ejemplo que ella para poder acreditarse ese vehículo tiene que cargar ciertas cantidades de tarjetas telefónicas que ese es el segundo premio después inclusive le dan a elegir una opción de un primer premio por otro vehículo de mejor calidad y ahí ya tiene que seguir acreditando más tarjetas telefónicas lo que nosotros queremos entonces es alertar a la población que esté atenta y que en cualquier caso de que reciban este tipo de llamados telefónicos que primeramente traten de corroborar si su familiar obviamente se encuentra ahí si se encuentra bien en la comunicación y cortar de inmediato la comunicación con estas personas o comunicarse a la comisaría o acercarse a la comisaría local a erradicar la correspondiente denuncia Último momento Acaba de ocurrir y ya lo estamos informando es una noticia urgente la comunicación de la comisaría local y ya lo estamos longinga y ya lo estamos a la comisaría local